Hola amigos de Virgo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy hablaremos sobre el Zodiaco de Virgo y su carta de Tarot número 9, el ermitaño. Es una carta que simboliza el conocimiento y la reflexión, así como la soledad. Representa a un sabio anciano que está sobre la cima de una montaña y tiene en su mano un farol que alumbra a todo su alrededor. La imagen del anciano es una imagen que evoca la sabiduría o incluso la santidad, en cualquier caso el dominio es absoluto del lado superior del ser humano sobre los instintos y pasiones. También la madurez, el realismo y sentido común, la prudencia y sensatez, todos los valores racionales y reflexivos. Igualmente la introversión, vida interior, búsqueda de la pureza y perfección y clara conciencia de las limitaciones. Su misión es iluminar el camino para aquellos que buscan la iluminación espiritual. Él representa la búsqueda del hombre de conocimiento de sí mismo y siente un tremendo sentido de responsabilidad. Al igual que todos los Virgos, el ermitaño del Tarot es a su vez analítico y cuidadoso de la naturaleza. Su diligente y metódica, la naturaleza le permite mantenerse fiel a sus valores. Para el ermitaño, el autoconocimiento es la clave para su supervivencia. El ermitaño es un ser que está bastante cansado del mundo exterior, la Matrix, de la sociedad, del materialismo, del mundo en general. Quiere retirarse a otros lugares donde él se siente cómodo, feliz. Las cuevas, las montañas, la naturaleza, el mar. Asimismo como lugares solitarios y no echa de menos a las personas ni a la muchedumbre. Estos lugares que el ermitaño siempre descubre, al final se convierten en sus lugares sagrados. Donde adquiere la iluminación y sabiduría necesaria, cuando escucha a su conciencia. Así es como el ermitaño llega a su origen, un ser puro e inocente, a su esencia. Los nacidos bajo el signo del Zodíaco Virgo son seres bastante profundos e introspectivos, de ahí su relación con el arcano del ermitaño. Son precisos y exactos, aunque también llegan a ser minuciosos y se irritan con mucha facilidad. El ermitaño Virgo es un pensador racional y tiene una fuerte orientación hacia los detalles. Él es confiable y se siente responsable de aquellos a quienes confían en él. Es un trabajador, atento y puede ser muy laborioso, aunque el ermitaño Virgo puede ser meticuloso y también tiene una imaginación activa. ¡Suscríbete al canal!